Buenos días, estamos aquí, cada vez por aquí, por el caminillo, haciendo un sendero muy chulo, vamos dirección a un mirador precioso, donde se ve toda la costa de Barcelona, se parte de Samboy, desde lejos, quizás depende del día, a lo mejor ves a esta Vila de Cannes, se ve una esclavada impresionante. Se ve el Prat, se ve el aeropuerto, si tuvieras unos prismáticos, se vería un alcance impresionante. Pues nada, aquí estamos, tiene la subida que vamos a subir, dando, y bueno, aquí vamos, los topes, dando los dos. Como ya he dicho antes, hoy hemos cambiado la bicicleta por los pies, llevamos un descanso de tres semanas, entonces para empezar a ponerse un poco en forma, llevas un parado de tres semanas y se nota. ¿Vale? Entonces, lo suyo, todo arregla hacer piernas, un poquito. ¿Vale? Pues nada, hemos salido aquí a zona ruta, vamos a ponerlo en forma, para empezar luego la salida en piscis y meterle caña. ¿Vale? Y aquí estamos, más solipandi, no se puede estar. ¿Vale? Y sobre todo, disfrutando del coserola, que de verdad que es enorme. No te la acabarían nunca. Pero bueno, aquí estamos. ¿Vale? Luego conectamos otro ratito más y os voy contando por dónde voy. ¿Vale? Venga, tío. Hasta luego.